Entre España vs Georgia, pues esta es la clase victorio Eurocopa, la UEFA y es el partido de fase clase victorio grupo a jornada 10 de 10 El resultado por ahora está 2 a 1 a favor de España que le está ganando a Georgia El próximo partido de España no hay porque ya a los próximos al año o este año tendrá ya partidos de amistos Aquí claramente se ve que el primer gol llegaría nada menos a los 4 minutos del jugador Lenormand para España 1 a 0 estaría el partido, pero el empate llegaría nada menos a los 10 minutos del jugador para Skelly 1 a 1 estaría el partido hasta ese minuto, a los 10 minutos 1 a 1 serían al descanso y después del descanso en el segundo tiempo a los minutos 55 anotaría el segundo gol el jugador Torres para España 2 a 1 estaría el partido a favor de España Esta es la clasificatoria Eurocopa y es el partido de la fase clasificatoria grupo a jornada 10 de 10 O sea, es la última fecha de este grupo ¿Vale? Vamos a ver las estadísticas del partido, quién estaba superior, entonces vamos a ver si España sería superior o que oración ¿Vale? Aquí claramente se ve que estaba recontra superior de España con 77% Ya que su partido normalmente tendría 27% España estaría sumando sus 21 puntos, estaría clasificando a la segunda fase ¿Vale? Es peor ya solo 8.7 Y pues conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos Si no quieres perder ningún video mío ya saben que suscribirte a mi canal Y activar la campana de notificaciones Y así serás el primer notificado cuando se suba un nuevo video ¿Vale? Hasta el próximo, cuídense ¡Sue los chines! ¡Por favor! ¡Sue un chines! ¡Sue un chines! ¡Sue un chines! ¡úsica